A ver, primero, Ariana, me parece maravilloso desvirtualizarte porque ya hemos hablado por Zoom, como te había dicho, a través del mar, ¿cómo estás? ¿Qué tal la llegada a Madrid? Cuéntame todo, por favor. Estoy muy feliz, de verdad, de estar aquí finalmente, después de años de no estar de forma presencial, por Zoom, por toda la... ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitarla, felicitarla! Está guapísima, te dejo, te dejo. Vale, vale. Bueno, cuéntame. La verdad que en Madrid me he recibido súper bien, estoy enamorada de la ciudad, las librerías me tienen enamorada y es un sueño cumplido, porque siempre que veía mis libros salir, desde que salió a través de mi ventana en el 2019, yo decía, en algún momento yo tengo que estar en Madrid y bueno, hoy finalmente, pues aquí estamos. Tus redes y la gente, estás en España, está todo, ¿vos fue? Sí, qué felicidad y muchas, por fin he estado esperando años por este momento, literal, muchas de ellas, porque, imagínate. ¿Premieres ni nada? Nada, no estuve aquí, pero bueno, esta vez sí voy a estar y tengo muchas ganas de conocer al cast, finalmente. Es que yo creo que... Porque hay muchas cositas planificadas, pero cuéntame, tú ya obviamente has podido ver a través del mar, qué cositas nos esperan, qué cositas se vienen para el fandom. Mucho drama, yo creo que el drama asusta un poquito a las personas, pero bueno, acuérdense que hay tercera película, todo se resuelve, tengamos paciencia. Y estos personajes nuevos, también, el cast nuevo, porque hay muchas sorpresas. Sí, hay un cast nuevo, pero ellos llegaron también como para meterle un poquito de drama y spice a la cosa, porque como sabemos no son personajes de los libros. ¡Cante ahí! ¡Cante la cosita! Como nos gusta. Y también, cuéntame, aparte, ya sabemos que ya se habían grabado la tercera entrega, pero todavía no se sabe absolutamente nada. Obviamente no podemos hablar de ella, porque ya queremos primero la segunda, ¿no? ¿Y después de que la gente vaya a apuntar? Sí, sí, ya después vamos a ver qué pasa con la tercera y bueno, que la gente no se pierda Tudum, que en Tudum es donde se suelen anunciar muchas cosas cool. Es una maravilla eso. También quiero saber para ti, ¿cómo ha sido ahora? Estás en una premiere de Prime Video, en una película también, que tiene romance, thriller, acción. ¿Tú qué buscas en una película con estas características? Bueno, que sea, yo siento que sea entretenida. Creo que es lo más importante cuando salen películas del género juvenil, porque se traduce como esa agonía y eso que uno siente en el libro, a cuando lo ves en pantalla y es como que ¡guau! Entonces, eso es lo que tengo ahora. Y también he escuchado que hay mucha acción en esta peli. Sí, sí, y a mí me encanta la acción. Ah, bueno, entonces estamos. Conozco un poquito, al menos por redes y por tus libros, obviamente, y creo que te va a gustar. Y ya para terminar, ¿qué cositas se vienen? ¿Por qué no para? Terminar la trilogía de Almas, obviamente, bueno, con A Través del Mar, y estoy muy emocionada con el guión de Sigue mi Voz. Estoy aquí en Madrid y voy a conocer a los guionistas. Así que me quiero sentar y ver, ah, con ellos va a ser una experiencia nueva, porque por primera vez voy a estar aquí, ¿no? Para hacerlo, no por allá en un Zoom. Terminar, Ari, solamente mirando a cámara, que nadie se pierda a Través del Mar el 23 de junio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, no te pierdas a Través del Mar, y estreno el 23 de junio por Netflix, ¿ok? Tía, me encanta tu look. Me encanta el look así. ¿Te mola mi look? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Has visto? Qué chuli. ¡Pelo! El color del pelo. Bueno, ahí va, es que está muy largo. Estoy ahora haciendo otro personaje que tiene el pelo así larguito y pelirrojo, entonces, bueno, me queda así un poco extraño, pero bueno, con mi look de Dior yo creo que me queda guay. Estoy muy contento. Buenísimo, ya hablamos en una entrevista pasada, lo pasé muy bien ahí, qué guay. Y quiero que me cuentes ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado con este personaje? ¿Con este personaje? Bueno, la verdad que hacer un personaje tan cliché ha sido un poquito complicado, porque, bueno, es cierto que había que defender un poquito el guión, defender un poquito las frases así como de Wattpad muy románticas, muy poéticas, porque a la hora de transformarlo a que lo diga un personaje que es adolescente, pues no queda tan real, ¿no? Entonces, bueno, defenderle un poco eso. Y nada, sobre todo las escenas de acción, todo tan calculado, tan técnico, cada segundo tiene que tener en cuenta, o sea, es muy difícil ha sido, la verdad. Esa escena de acción está muy potente, ¿verdad? Sí, sí, muy importante, muy importante, tanto las carreras como las peleas ha sido... Es como ver un trozo de Fast 10, ¿no? Sí, sí, total, total, totalmente, sí, sí. Bueno, a ver, nos queda mucho para eso, pero está bien. Vamos ahí bien, vamos a encaminar. Sí, sí, vamos a encaminar. Bueno, Gabriel, también quiero preguntarte por esos proyectitos que se vienen, ¿qué cositas se vienen? ¿Por qué no estás parando últimamente desde Hit, que nos conocimos ahí? Cuéntame, ¿cómo está? Bueno, pues desde Hit se vinieron muchas cosas. Ahora voy a estar en Red Flags para A3Player, A3 Media, y ¿qué más? Con Nando, aparte, Nando es un amor de persona. Total, con Nando, es verdad, es verdad. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, sí, con Ni Una Más en Netflix y también empezamos con The Other Side para Disney, así que nada, estar atentos. ¿Qué plataforma te queda? Ninguna ya, me queda, no sé. ¿Sky Showtime? Ahí está Vosé, ahí está Vosé. Tenemos un proyecto en cada plataforma. ¿Con Iván también? Sí, cierto, cierto, cierto es, cierto es. Me encanta. Y bueno, como siempre, ya sabes que es una maravilla hablar contigo. Pásalo muy bien. Y para terminar nada más, ¿cómo ha sido este recibimiento de los fans aquí en Plaza Callao con Prime? ¿Qué, cómo ha sido? Bueno, la verdad que... Me muero de calor ya. Me están transmitiendo un calor increíble, de verdad, muchísimo cariño. Guau, 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 guau. Lo están dando todo y yo que de verdad que estoy soñando ahora mismo. Pellízcame, por favor, que no puedo. Está bien, te lo mereces todo, ya sabes. Así que siga así, Gabriel. Muchísimas gracias, de verdad. Mercedes, ayer hablamos, lo pasamos bien jugando. ¿Qué tal el juego? ¿Te gustó? Me encantó. Las mejores entrevistas, ¿eh? Pero hiciste súper ameno y súper rápido. O sea, que genial. También quiero saber, me encanta, me ha encantado mucho que Ari esté aquí también en la Premier. ¿Cómo ha sido verla, San Madrid? Porque cuando me enteré que venía, le dije que tenía que venir. Obviamente tenía que estar aquí. Estoy súper contenta de que haya podido venir, de verdad. Que esté en España, por fin. Que no podía firmar y ahora está firmando. Yo la adoro y tengo muchas ganas de que vea la peli y me diga qué piensa. Sí, ya me lo he dicho. Y también quiero saber, ¿cómo ha sido el recibimiento cuando has llegado aquí? Y te has visto este bombazo aquí en Plaza Callao. Guau, o sea, es súper abrumador, pero increíble. No me esperaba tanta gente, de verdad. De hecho, no, o sea, lo veo y no me lo creo. Es un sueño hecho realidad, de verdad. O sea, no quiero que pase, porque va a pasar súper rápido y no quiero que termine esta noche. Seguro que no, porque aparte, seguro que va a ir muy bien y aparte quedan muchas películas todavía que se pueden hacer porque hay libros. Exacto. Trilogía, todo el mundo va a ver Culpa Mía, que si hay suerte y la veis, hay segunda y tercera parte. Decirlo al público. Exacto, por favor, hay que verla, ¿eh? Y apoyar. Si eres fan de Culpa Mía, tienen que ver la peli, obviamente. Entonces, hablando de la película también, ¿cómo fue ese momento cuando la viste? Terminó, es decir, los créditos salen. ¿Cómo fue ese corazón? ¿Cómo fue esos sentimientos? ¿Cómo fueron esas palabras de emoción con la película? Mira, yo iba con mucho miedo porque, claro, una adaptación de una autora de un libro siempre da mucho miedo, pero la verdad que me encantó. O sea, la disfruté tanto, me gustó, me quedé tan tranquila y dije, yo esto lo puedo defender a muerte. Así que estoy aquí defendiendo la muerte, tenéis que verla porque os va a encantar. Si os ha gustado el libro, de verdad, la vais a disfrutar muchísimo. Bueno, también has estado muy involucrada dentro del guión que ha hecho Domingo. Sí, bueno, me han dejado todo lo que se ha podido. Es muy importante porque, claro, tú eres al final, al fin y al cabo, la escritora, es la base, ¿no? Con la que se para esa película. Si a mí me dejaran, me metería del todo, ¿eh? Pero bueno, al final Domingo ha hecho un trabajo muy bueno y muy divertida la película con todos los ingredientes, diversión, humor. Bueno, es lo mismo humor y diversión, pero me has entendido. Acción, drama, un poquito de todo. Además, te dejo que lo pases muy bien hoy, que disfrutes, porque yo creo que es un cumpleaños que no vas a olvidar en la vida. Eso está claro. No, la verdad es que no. Creo que se ha quedado el listón muy alto, ¿eh? Bueno. Hay que aprenderla, ya hay que darle una buena sorpresa a Mercedes para el siguiente cumpleaños, porque si no, eso no hay nadie que lo supere. Todos los cumpleaños es así. Empezando los 30 con muchas ganas, la verdad. ¿Cuándo le voy a terminar a Mercedes? Que nadie se pierda, ya sabes, el 8 de junio en Prime Video. Chicos, no se pierdan, culpa mía, el 8 de junio en Prime Video. Sara, ¿cómo estás primero aquí en la premiere de Culpa Mía? Pues nada, muy emocionada, con ganas de ver lo que han hecho mis compañeros y esta película tan... Bueno, tan, tan, porque tiene tantas cosas que tantas. Porque no estamos hablando de una película que solamente tenga romance, ¿tiene acción, tiene un thriller? Tiene de todo, la verdad que sí. Yo no me he leído el libro, o sea que vengo a ciegas completamente, expectante de verla y con muchas ganas, la verdad, de pasar un buen rato. Para terminar, nada más, una película que siempre veas, que te encante ver una comedia romántica o algo de romance que te gusta ver. Yo soy culpable de ver Mamma Mía, o sea, es como mi película... ¿Cuál era de las... La primera, a mí me gusta la primera, yo soy clásica, a mí me gusta... Clásico. Efectivamente, yo soy súper clásica y me gusta Mamma Mía, es una película de la que siempre recurro, soy súper fan, me sé todas las canciones, o sea que culpable. No, a que sí. Pues nada, te dejo que disfrutes de la película. Muchas gracias. Coge tu asiento y ya me contarás qué te ha parecido a la salida. Desde luego, gracias. Gracias. ¡Gracias!